¿Cómo hace tanto calor? ¿Cómo mamá puede vivir aquí? Siempre ha odiado el calor, ¿no? Oh, claro que sí. Estamos en Buenos Aires. ¿Habíamos hablado de eso? ¿Mamá vive aquí? ¿Sos el marido de Ana? Sí. Te reconozco por la foto. Soy yo. ¡Óscar! Encantado. Salud. Es un placer volver a verte. Hemos conocido a tu novio. ¿Cuál? Es que hay otros. Estaba desnudo. Soy Juan Díaz. Esta es mi novia. No es mi madre. Él me mira. El sexo con él es realmente increíble. Vale, ya. ¿Alguien reparte pastillas cliché o qué? Y los motivos del divorcio son... Te estás follando a mi mujer. Esa es la razón del divorcio. ¿Cogiendo? Soy católico, ¿ok? Es amor. Sí. Julio Iglesias a eso le llama polvo. ¡Sí! Nadie está. Hola. Te reto. Y el reto será por Ana. ¿Qué haces? No me des la mano. Es suficiente. Sé un hombre. Superclase. No te entiendo. Dame tu dinero. ¿Qué? ¿Dinero? ¿Y tus zapatos? No te entiendo. No te entiendo. Yo te voy.